Cerca de ti hay miles de personas que quieren producir tubulares como este o les gustaría tenerlos en su casa o apartamento para una producción saludable, para un consumo de su familia. Sí, tú puedes ser esa persona que les ayuda, que les entrega los tubulares ya listos para que en solamente 24 días ya tengan su producción. Nosotros nos encontramos en una ciudad y buscando cómo ayudar a las personas a tener una alimentación que tengan la oportunidad de cosechar sus setas, llegamos a esta conclusión, producir tubulares en un pequeño espacio y facilitarse, vendérselo a otras personas para que lo puedan tener, tener su producción a diario, permanente, como deseen cada uno. Es sencillo hacerlo, nosotros te podemos guiar en ese proceso y así puedes emprender ese negocio que has querido con bajo presupuesto y en un pequeño espacio. Contáctanos y te guiaremos.